aquí está el examen todos están atentos no a ver respóndeme por favor ya mira aquí está el examen está compuesto por 10 preguntas está muy subido pero sólo puede bajar un poquito ahí tenemos dice acá examen primera unidad introducción a la administración financiera fecha 7 de mayo de junio 2020 el examen me van a enviar al correo ya a mi correo el nombre del archivo le va a poner examen banca y finanzas ya ahí están las preguntas la una con sus respectivas alternativas y 6789 10 preguntas ya cada uno con su alternativa una de ellas es el verdadero ya ustedes ya saben esto y cómo responderlo ahorita le va a subir la plataforma antes que termine la clase me envía el correo ya yo voy a ver la hora que ahora me están enviando entonces ya entonces ahorita le subo el correo a la plataforma y ustedes ahí lo bajan lo bajan a un archivo y me lo envían ya es recontra fácil jóvenes ya ahorita les envío a ahorita le subo al no 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 ni Gracias. 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 Y ya no voy a recibir... Perdón, después de las 6.30 ya no recibo los correos, ¿ya? ¿Sabe mi correo? Ahí está enviado mi correo. ¿Ya? Toda la sindicación está ahí. ¿Ya, jóvenes? Entonces... Profesor, profesor, no se repite nada por los pasos que me están yendo. Mi internet está ahora y no he entendido lo principal. ¿Profesor? Profesor Walter. Profesor... 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 Le está llamando Katia, profesor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aló! ¡Amigos! ¿Está os en línea? Sí, no, conteste, profesor. ¡Ay, no! Estamos llamando, no. ¿Aló? Savior, sí. Sí, sí. ¿Qué ha pasado? No, no, no. Se está llamando Katia, profesor. ¿Al celular? No, no, no. En el examen. El examen ya está colgado en la plataforma. Baje los de ahí, haga su archivo, contesto y le diga el correo antes de las 6 y 30. Ahí está mi correo. Y ahora, se ve que tiene 10 preguntas, ustedes saben que es relativamente fácil el examen. ¿Ya? Los espero antes de las 6 y 30. Profesor. Sí. ¿Podemos salir de la cámara de la cámara para poder ver el examen? ¿Cómo? ¿Podemos salir de la cámara de la cámara para poder ver el examen? Claro, a las 6 y 30 ingresa nuevamente. Antes de las 6 y 30. Ya, profesor. Gracias. Bueno. Bueno. Gracias. Gracias.